Antes de comenzar el video, quiero anunciarles que esta semana, un par de días después de que vean este video, ya van a estar abiertas las inscripciones para The Quickie. The Quickie es mi programa intensivo de dos días que solo cuesta 50 dólares. Es el servicio más económico que tengo en Danny Schultz Inc. Y es un curso intensivo de dos días para que crees una estrategia en Instagram sobre cómo vender y cómo crecer una comunidad. No tienes que tener un negocio. Si tienes un negocio, obviamente lo puedes aplicar, pero también si tienes un blog o si simplemente quieres una presencia digital, este programa es para ti. Vamos a trabajar todo lo que es propósito, audiencia ideal, viralización de contenido, etcétera, hanis. Así que está abierto para todo el público, cualquier edad, cualquier sexo, cualquier lo que sea. Les voy a dejar el link abajo para que puedan reservar su cupo porque la lista de espera está súper llena y quiero que todo el mundo pueda entrar. Así que comencemos. ¡Let's do this! Hi, honey. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Como ven, ya estoy de vuelta en Panamá. Estoy aquí en mi home office, que yo sé que les debo un tour hace demasiado tiempo y les prometo que eso viene pronto. Solo me falta un mueble más y ya hacemos ese house tour. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este video es un unboxing enorme. Estuve más de un mes en Ecuador y en ese mes me llegaron un montón de cosas, tanto regalos como cosas que compré. Pensé que podíamos hacer un buen unboxing aquí. Antes de eso, les quiero mostrar. Por favor, vean cómo creció esta planta mientras yo no estaba. O sea, llega al piso. Literalmente al piso. O sea, no lo puedo creer. Definitivamente, la man estaba feliz y le iba muy bien sin mí. Así que no me tengo que preocupar por ella. Otras plantas en la casa sí están un poquito en estado crítico. Yo tengo una amiga que es experta en plantas y en plant styling y va a venir hoy para decirme cómo recuperar algunas de las plantas que en verdad no les fue muy bien mientras yo estaba de viaje y como Guido me acompañó, también estaban solas mucho tiempo. Aquí está Pelé, de vuelta en el calor panameño. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Hola, hola, hola. Pelé está bien. Me duelen los brazos de viajar ayer porque lo tuve que cargar demasiado y estaba demasiado gordo y pesado. Estos son todos los paquetes que tengo que abrir. Recibí unas cosas de CV2. Recibí, no sé, un montón de cosas que en verdad no sé ni siquiera qué son. Así que vamos a abrir eso. Estos son los planners de mi hermana que me traje. Los Days of Darling planners. Hola, bebecito. Y aquí están las diosas de mi mamá que si me siguen en Instagram saben de lo que hablo. Y estos son los paquetes. De gente que pidió las diosas aquí en Panamá. Les conté en Instagram que estoy un poco remodelando la casa. Así que estamos esperando que los nuevos muebles lleguen. Pero, pero sí me llegó uno de los muebles. Una de las piezas que faltaba en mi oficina. Así que les voy a mostrar porque la amo demasiado. Una de las piezas que faltaba es esta silla para que cuando venga Kim pueda estar cómoda. Esta es una silla que compré en CV2. Es un espectáculo la silla. Parece literalmente como una obra de arte. Decidí comprarme una silla negra para tener como un accent negro en la oficina. Y la verdad me encanta. Y sí está bastante cómoda, la verdad. Y pienso que me voy a poder, o sea, aparte de que Kim se va a sentar aquí. Siento que sí voy a poder como tomarme unas buenas fotos acá. Y bueno, estoy grabando en mi celular porque mi cámara tiene un problema que no lee el memory card. Así que tengo que ir a arreglarla. Eso lo voy a hacer mañana porque abren solo de 8 a 12. Y tengo una reunión a las 11. Vamos a traer los paquetes para ver qué onda. Voy a ir de pequeño a grande. Por si acaso estoy maquillada porque tengo una reunión. Si no, no estaría a las 9 de la mañana un jueves maquillada. Ya hice ejercicio. Mañana les voy a mostrar un poquito de mi rutina. Y bueno, todo me llega desde Estados Unidos gracias a MyVox. MyVox es un servicio de courier aquí en Panamá. De hecho, tengo un código que es DANI2020. Así que si quieren 3 libras gratis pueden utilizar ese código. Y sí, cada vez que me escriben una marca, a veces me escriben marcas de Estados Unidos, de Costa Rica. Siempre les pido que me lo manden allá. Simplemente porque es más fácil para mí que me lo manden a Estados Unidos que a Panamá. Porque cuando llegan a Panamá de Latinoamérica, tengo que ir a los correos nacionales que quedan en la mierda y pagar ni sé cuánto. Así que siempre lo pido por MyVox. Esto es algo que pedí de Depop hace, no sé, hace fácil 3 meses. Es un sweater vest, super cute, es vintage, de una marca que se llama Fashion Sexy Lounge. No sabía que se llamaba así, pero es como un setrecito cropped. Me parece demasiado cute. Hay, como les dije, hay unas cosas que compré y otras cosas que me mandaron de regalo. Entonces, aunque yo no soy mucha de aceptar regalos, la verdad, pero a veces sí me provoca. Ay, esta es Cris Frazado. Ella es la que hace estos aretitos de como tapita de soda, que de hecho son aretes, pero los puedes sacar y ponerlos en collares. Son geniales. Y me dijo que me iba a mandar un regalito y miren, me escribió una nota y todo. Qué cute. Ella es una brasilera que vive en Miami y yo compré sus cosas y subí una foto y la taggeé. Y ella me dijo, ay, me encanta cómo te quedan, te quisiera mandar algo. Muchas veces pasa eso, como que usas algo y las personas te quieren mandar un regalito. Me mandó estos aretitos, que son como de serpiente. Están demasiado cute. Me muero. Y este cuff. Me encanta, me encanta, me encanta. Daniela Salcedo. Ah, pedí unos aretes de Daniela Salcedo. Daniela Salcedo es mi style icon después de Emma Chamberlain. Y sacó unos aretitos que me encantaron. Miren, así es el packaging. Super cute. Tiene como sus ojitos, que son su signature thing. Y me pedí unos aretitos para mis piercings. Los dos pares que me pedí son del mismo tamaño. Tienen como estas bolitas pasteles. Esta es verde. Esta es azul, como un periwinkle. Y me las compré para ponérmelos como en el segundo y el tercer hueco. Aquí tengo esto. Ah, esto creo que es un vestido. Tengo una boda pronto de una de mis mejores amigas. Una boda chiquita. Ella se iba a casar en enero, pero por todo lo de COVID decidió dejar de esperar y solo casarse con su novio, que me parece súper bien. Y me pedí un vestido cortito de Revolve. Es en la playa y quería usar un vestido corto, la verdad. Yo no soy mucho de vestidos largos, flowy, así de playa. Entonces, decidí comprarme este vestido de Revolve. Es de la colección de Camila Coelho. Pero solo había talla M y yo siempre en vestido soy talla S, así que está viniendo mi costurera pronto. Vean. Siento que lo vamos a tener que acortar un poco. Y aquí tiene como un abierto en la manga, que me pareció súper cute. Es manga larga, pero es one shoulder. Me encanta el color. Siento que tengo que estar súper bronceada. Me gusta la tela, pero sí creo que me va a quedar bastante grande, así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Esta caja enorme, que no sé exactamente qué es. Wow, me puse eso demasiado cerca al ojo. Qué miedo, en verdad. No voy a volver a hacer eso. ¡No me quiero sacar el ojo! Oh, wow. Oh, my God. What is this? Ah. Se van a morir. Bueno, mentira, yo me voy a morir. Compré esto de una como luxury hunter, les dicen en Instagram. Son personas que encuentran productos que están sold out de diseñadores y ese estilo de cosas. Son unos tacones. Amina Muadi es una diseñadora, ella creo que es de Londres. Es una diseñadora que ha popped off en los últimos años y tiene unos tacones espectaculares. Así que les voy a mostrar. Oh, my God. Ay. Está como difícil hacer esto con la mano. Chan, chan, chan. Oh. Ay, no. Qué cosa tan linda. Estoy nerviosa. ¿Qué tal si no me gustan? Me muero. O sea, o sea, o sea, o sea. Ustedes saben que el verde es mi color, bebés. Me quedan perfectos. Me pegué la talla 38 y literalmente me quedan justos. A mí no me gusta que se vean chiquitos los zapatos. Prefiero que me queden grandes. Y además cuando tienen la punta así puntiaguda, mi pie es bastante ancho. Entonces, yo usualmente soy 37 por ahí. O sea, 7, 7 y medio. Pero cuando son puntiagudos siempre me los pido 38. Simplemente porque no me gusta que me queden apretados. Me parece demasiado incómodo. O sea, honey. Ay, no. Los amo. Los amo. No sé si pueden ver el tacón. El tacón es como... Este es el signature de Amina Muadi que hace el tacón así. Y damn. Damn, damn, damn. O sea, siento que si vas a cenar hasta con este outfit. Boom. Barabum. Barabum. ¿Me entienden? Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Me pedí estas cortinas de lino para mi oficina. Porque tengo unas cortinas horrorosas que me compró Guido en Novi. Si son de Panamá saben lo que es Novi. Y definitivamente no hay cortinas tan cute. Entonces me compré estas blancas para que vayan con mi oficina. Y son de lino. O sea, me pareció demasiado lindo tener cortinas de lino en mi oficina. Porque yo en mi oficina no necesito que esté oscura nunca, en verdad. O sea, yo más bien necesito que entre full luz. Pero a veces entra el sol directo. Entonces me compré estas cortinas. Estos son dos candelabros que pedí. No sabía que eran tan pesados. O sea, puedo hacer pesas con esto. Es tan pesadito. O sea, no puedo explicar. Nunca, nunca en mi vida pensé que un candelabro podía ser tan pesado. O sea, me doy en los brazos ahorita agarrándolos. Pero son dos. Uno más bajito que otro. Esto es todo por hoy con la abrisión, abrementación de paquetes. Voy a sacarle a este maldito. Acabo de salir de unas reuniones. Ahorita vamos a ir a cortarle el pelo a este señor y que lo bañen. Porque eres tan pesadito. Miren, miren cómo me hace para que le siga acariciando. ¿Cómo me ve? Como que acaríciame. ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay, el bebecito! ¡El bebecito! Y voy a ir al super. Mucho de este video va a ser yo regresando a mi rutina saludable. Así que les voy a mostrar lo que compro en el super. ¡Estamos emocionados! Obviamente, Guido utilizo mi carro porque no alcanzo ni al freno. No alcanzo ni al freno. Llegamos Peli, llegamos Ay, no llores El drama Yo siento que él sabe que aquí es donde lo bañan Mi amor, tranquilo Ella deja Peli Siempre me pongo tan emocional cuando lo dejo O sea, porque sé que él sufre tanto Es tan delicado, mi bebé Que literalmente sé que sufre Pero bueno, ya llegué al super Iba a ir al super grande y tardarme horas Pero me salió una reunión ahorita a las 3 de la tarde Y quiero almorzar Y solo siento que meterme al super ahorita va a ser horrible Entonces voy a ir a Foodie Que queda aquí en Town Center Si eres de Panamá, sabrás Vamos a comprar comida saludable Y vamos a hacer un almuerzo saludable Porque, girl, abusé en Quito O sea, abusé Bueno, por andar de idiota Mostrándoles lo que compraba Se me cayó todo Y el señor se puso bravísimo Bravísimo, bravísimo Así que bueno, estoy yendo al lugar de al lado Que aquí más que nada compro como Mis cositas tipo gluten free Y ese tipo de cosas Pero tengo que moverme porque compré helado Y lo dejé en el carro En el calor panameño O sea Odio hacer compras ¡Qué calor! ¡Muévete! ¡Wow! No sé por qué Me vine con algo tan abrigado En verdad Siempre me da la idea de que De que va a hacer frío en el super Y en verdad Sí hace frío ¡Sí, honey! ¡Popcorn! Hay una señora viéndome La gente todavía no supera Que hay gente que graba en público Como que ¿Sabes? Aquí está todo lo que compré Lo subí yo sola Y casi me muero Aquí básicamente Pollo Pescado para Guido Tofu para mí Queso Todos los Todas las frutitas Veggies Para hacerme Mis bowls Un poquito de arroz Con esto me hago Mi limonada imperial Que me queda deliciosa Con stevia Lechuga Obviamente Me compré esta pasta de tomate Porque estaba súper buena Como que no tiene Lácteos ni nada Zucchini Tomate Marinara Vino Obvio Un poquito de garbanzo O sea De hummus Perdón Todos estos son enlatados Que necesitaba Jamón para Guido Jamón para pecado Pelé Tienen jamones diferentes Más queso Aguacates Las green free tortillas Que me compro Que son gluten free Estas son unas Cross Unas pizza cross Para hacer pizza en casa Que son de coliflor Con esto me hago Mi smoothie En la mañana Un poquito de Popcorn Popcorn dulce Pan Ezequiel También sin gluten Y galletitas Sin gluten Y bueno También pasta Sin gluten Y oats Para hacerme Mi granola Estoy vuelta Un desastre Pero me acabo De hacer un wrap Porque me muero De hambre Son las 2 de la tarde Y no he desayunado La verdad Entonces Le puse un poquito De queso mozzarella Estoy usando este wrap Gluten free Que me compré Lo metí en el microondas Le voy a poner Este aderezo Que hice con Nothing but the bagel Seasoning Un poquito de mostaza Miel Y un chorrito De aceite de oliva Después me cociné Un tofu Entonces le voy a poner eso Y aquí tengo Full veggies Entonces Lo voy a armar Así se ve El wrap Súper rico Súper saludable Y más que nada Súper fácil Yay Parte de este video Es reorganizar mi vida Y esta es una semana rara Porque la empecé tarde Porque llegué a Panamá Un miércoles Y ya es jueves Pero quería mostrarles Cómo me organizo Los tasks Que tengo que hacer Esta semana Entonces Usualmente Utilizo estos post-its Y los pongo Aquí atrás mío Con las cosas importantes Que tengo que hacer Estos post-its Lo utilizo para mi trabajo Entonces todo lo que tiene que ver Con Dani Schultz Inc De segundo Aquí es todo lo que tiene que ver Con contenido Entonces aquí escribo Todo el contenido Que quiero lograr Antes del domingo Y dejo estos post-its Chiquitos Para cosas Del día a día De mi casa Que tengo que lograr Aquí anoté todo lo que tengo que hacer Antes del domingo Entonces Setear la página de pagos De Quickie E-mail de lanzamiento Whatsapp calls Este jueves Y reunión con mi contador Todo esto va a pasar Antes de El domingo Entonces Los pego aquí Como para tenerlo Súper hiper presente Y ahora vamos con Los de contenido Así se ve mi planner Una vez terminé De planificar mi semana Y lo que hago Es que Una vez escribo Para cuando es Utilizo estos colores Para poner el orden De urgencia Entonces Verde siendo el menos urgente Y amarillo siendo el más urgente Entonces Esa es mi manera De planificar mi semana Chiquis Vine a recoger Al príncipe Y Todavía le faltaba un poquito Como que lo habían dejado El pelo muy largo Así que lo están retocando Y miren La víctima Mamá Help Hola Ya es la siguiente mañana Así me veo Estoy un poco cansada La verdad Comencé la mañana Tomándome un vaso enorme De agua Es lo que siempre hago Y después Un cafecito Obviamente Y ahorita voy a entrenar Tengo que hacerlo un poco rápido Porque tengo muchas cosas Que hacer hoy Y tengo que hacerlas Como que antes de las 12 Porque tengo una reunión Entonces Todo es en la calle Lo que voy a hacer ahorita Es home and toned Home and toned Es el ejercicio Que hago todos los días Que me ha funcionado Un montón O sea Especialmente ahorita Que fui a Ecuador Como que Toda mi familia Mis amigos Me estaban diciendo Lo fit que estaba Así que Girl Voy a seguir haciéndolo Porque claramente Está funcionando Es un programa De una entrenadora De acá de Panamá Que se llama Isaku Pero Realmente lo puedes hacer De cualquier parte del mundo Ella sube un live Todos los días A Instagram Y se queda en IGTV Así que lo puedes hacer A la hora que tú quieras Y es genial Porque solo la ves Y la sigues No tienes que contar Tus repeticiones No tienes que tomarte el tiempo Nada Solo la ves Y la sigues Entonces Por eso me encanta Porque no tengo que pensar mucho Y ella es lo máximo De hecho Hay un código DANI15 Si eres nuevo Te dan 15% Off De tu primer mes Así que Si quieren Hit her up Les voy a dejar Su Instagram Acá Arroba Hit Isaku La verdad Estoy muy feliz Y siento que me ha funcionado Demasiado Así que Let's get it Y por otro lado Compré unas cosas Para Get in the Christmas spirit Porque Yo no voy a poner árbol En verdad Me parece como que Una pérdida de tiempo Y Resources Y no sé Ni siquiera Si voy a pasar navidad Acá en Panamá todavía Decidí que para Get into the Holiday spirit Fui a Mixo Que es una tienda Que me encanta Acá en Panamá Y me compré Este diffuser Que tiene olor a pino Delicioso Y compré Este jaboncito Que tiene Un olor a pino También Y por último Me compré Este libro Me están llegando Nuevos muebles Como les dije Y necesito decoraciones Como los candelabros Que les mostré Al inicio de este video Y me compré Este libro de Prada Que lo quería hace mucho tiempo Porque es celeste Y me parece que se va a ver Super cute Porque la mayoría De muebles que compré Son blancos Me encantan estos libros Los pongo aquí en mi oficina Afuera En el coffee table Lo que sea Estoy tratando de Tener una mejor colección Y dejar de pedir Los de Namazon Porque en Namazon Casi todos son réplicas Estos son como De verdad Libros Bien hechos Así que Nada Esas fueron mis compras Y Con eso Me despido bebés Espero que Tengan una super buena semana Los quiero mucho Gracias por estar aquí Honeys Les mando un besote Bye Oh my God Es Kreshawn Meow 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 commissions 碴